¿A qué te ríes, Alejandra? ¿Cuánto le pago? Es una progresista que vamos a supervisar todos los colegios. Ya. ¿Y cómo...? ¿Qué le falta al colegio? A mí no vamos a formar nada. Ya, estamos viendo, supervisando aulas, alumnos, servicios... Este, de los baños también. Ok, nos vemos. Sí, bien, por favor, pasemos... A ver, vamos a entrar... ¿Qué hace? No sehen a los ... No sé, pero también. Es un gordo, no sé. Es un gordo,ees... Es un gordo... No sé, no sé, no sé. Me voy a entrar en casa... No sé... No me va a entrar... Me va a entrar en casa... ¿Por qué? Porque no estaba dentro del proyecto de reestructuración del pueblo. No estaba dentro de la... Pero acá, ¿qué le... Nosotros teníamos llaves, grifos, todos de agua con su mayor liquiditabina. Y el estado de impuesto no se va a clausurar porque ya ustedes tienen... Y hemos tenido que reponer al regresar, hemos tenido que poner aquí ya... Pero si yo le pongo ahorita acá un caño, ¿sale agua? Hay que habilitar otro nivel de agua. Sí, hay que habilitar el agua. Pero no cree usted que sería por cinco caños los chicos que tengan más. Estamos haciendo eso, estamos 12 días acá. A 30 días. Son las mismas baterías, ¿no? Son 10 más 10 son 10. 20 baños, ¿no? Claro. Cuente una cosa. La fuente de financiamiento para la remodelación o reconstrucción de esta... El Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, ¿no? Todo este material de acá del... Todo este material ha sido nuestro que lo usábamos antes de la guerra, digo yo, ¿no? Porque nos han viajado al colegio como después del día siguiente.